Hola, yo soy Yitzel, tengo 26 años, soy de la Ciudad de México y estoy haciendo mi servicio social de medicina en el Hospital Básico Comunitario que se llama Ángel Albino Corzo, aquí en Jaltenango, Chiapas. Ser pasante en el hospital implica muchas actividades en realidad, algunas de las que hemos conocido como a lo largo de nuestra carrera y un poquito en el internado. Tenemos que pasar visita con los pacientes, hacer ingresos, dar consultas de urgencia, estar en el triage de urgencias, hospitalizar a pacientes, hacerles sus curaciones. Tratas de entender cómo creas ese vínculo con el paciente y tratas de entender cuáles son sus necesidades. Entonces también no solo se trata de apoyar médicamente al paciente, sino también ver en cuál de sus otras esferas está afectando. Incluso entiendes como muchos de los padecimientos al entender el contexto. Y pues con los programas que tenemos y los apoyos de la organización, pues ayudamos de otra manera, ya sea psicológicamente, en cuanto a alimentación. El entender el contexto en el que están los pacientes y lo que viven, pues te hace entender como sus padecimientos y muchas de sus complicaciones. Algo que me ha transformado aquí es ese vínculo, esa cercanía con los pacientes, el escuchar sus historias que llegan al alma, sacó la mejor versión de mí y me hizo entender muchas cosas y muchas cuestiones y también cosas desde donde podíamos ayudar a los pacientes. Entonces, el estar aquí sí ha sido un reto, pero ha sido de los mejores retos. He aprendido muchas cosas, he aprendido también a poder sacar como lo mejor de todas las condiciones, e incluso las más adversas. A lo largo de mi vida he desarrollado con mucha empatía por estos temas, por prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Entonces, cuando por fin se presentó la oportunidad de hacer mi servicio social con la Organización de Compañeros en Salud. Fui buscando de qué se trataba esta organización, cuál era el objetivo y la visión, que es generar ese acceso de derecho a la salud, que es un derecho universal y al cual no todos tenemos acceso. Pues el objetivo de la organización era incuestionable y sonaba muy, muy interesante. Entonces, decidí aplicar para ese programa. Ofrecía todo lo que académicamente, socialmente, y lo que más buscaba y que más me importaba y he estado buscando, pues es lo humano. Entonces, este programa era una excelente oportunidad para crecer profesionalmente y como persona.